En el silencio encuentro paz, conecto con mi ser interior La divinidad está en mi piel, y en cada latido de mi corazón En la naturaleza me envuelvo, siento su energía me abrazar La tierra es un regalo divino, su amor me llena de esperanza La conexión divina me eleva, en cada oración, en cada suspiro El amor es la fuerza que me guía, en mi camino hacia lo eterno y lo vivo Oh 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 Eterno y lo vivo, oh, la conexión divina me eleva en cada oración, en cada suspiro, el amor es la fuerza que me guía en mi camino hacia lo eterno y lo vivo. ¡Suscríbete al canal!